Con gran asistencia de público se llevarán a cabo las actividades programadas por la Municipalidad de Mulchén para estas fiestas patrias, iniciativas que nacen desde la Administración del Alcalde Jorge Rivas para poder brindar espacios donde las familias puedan compartir con los suyos de forma segura. Durante la tarde del sábado 16, el alcalde Jorge Rivas, como ya es tradición, asistió a la inauguración de distintas fondas y ramadas en el sector rural de la comuna, donde compartió con los vecinos de estos lugares. Desde el sábado 16 al lunes 18 se desarrolló la quinta versión de la Fonda Familiar Chile Mulchén y sus Tradiciones, un encuentro que comenzó con la tradicional inauguración por parte de las autoridades para luego dar lugar a la premiación del concurso de arreglo de vitrinas y locales comerciales que se lleva a cabo cada año en estas fiestas. En cuanto a la Fonda, los asistentes pudieron disfrutar de la gastronomía típica, artistas musicales, conocer la artesanía local y participar en los Juegos Populares. Además, una de las novedades de este año fue un stand municipal de tragos sin alcohol gratuito del programa Senda Previene, que se instaló en la misma para poder promover el cuidado y seguridad de las personas. En la jornada del lunes, además, se realizó la actividad de cuecas premiadas, donde distintos niños, jóvenes y adultos participaron en el escenario de la Fonda Familiar para obtener algunos de los lugares de privilegio, todo ello amenizado por el grupo folclórico Tracán. Por otro lado, al cuantor artístico se presentó el ballet municipal Allecantún, el grupo De Medianoche, Cantares del Adulto Mayor, los payadores Fernando Yañez y Víctor Quintana, el humor de Willy Sabor, la banda San Francisco, Tatequeto, Dua Entre Lagos, Megarritmo, entre muchos otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!